Revisaremos y agilizaremos los procedimientos para expulsar a personas extranjeras vinculadas con actividades delictivas, siempre apegados al debido proceso y a la ley de migración. No podemos permitir y no permitiremos que ciudadanos de otros países vinculados con redes criminales sigan desarrollando aquí sus actividades amparados a nuestro Estado de Derecho. El gobierno inició la ejecución del tercer programa de la Estrategia Nacional CR Digital, denominado Centros Públicos Equipados, que dotará a centros de prestación de servicios públicos con dispositivos de acceso a Internet de banda ancha. Y es que nada hacemos luchando contra la pobreza si no luchamos simultáneamente contra su hermana gemela, la desigualdad. Y en la gira que realizamos por Pérez Celedón visitamos la ampliación del primero de seis tramos de ascenso en la vía hacia este cantón. ¡Gracias!